Los miembros de la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Batra propusieron eliminar la necesidad del holograma en el DNI como constancia de haber sufragado por haberse convertido en una práctica innecesaria. Durante la sesión se probó también el decreto legislativo 1454 que propone modificar varios artículos de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Según cifras oficiales solo hasta agosto del año 2016 se han renovado 2.897.785 documentos nacionales de identidad que se encuentran en circulación y de hecho no cuentan con los hologramas tridimensionales de constancia. Lo que demuestra que el uso de los hologramas como constancia de haber sufragado ha devenido en una práctica innecesaria. Por ello la Comisión de Constitución aprobó el proyecto que elimina la necesidad del holograma en el Documento Nacional de Identidad como constancia de haber sufragado. Solo en el periodo comprendido desde las elecciones regionales y municipales 2010 hasta la finalización de las elecciones generales 2016 se han gastado 4.804.544 millones de soles en hologramas tridimensionales. Costo que incluye un proceso de tratamiento del material como el costo de almacenamiento y el costo operativo. En otro momento se aprobó el decreto legislativo 1454 que propone modificar los artículos 2, 3, 3A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ante la Comisión se presentó cuatro iniciativas legislativas que proponen derogar el decreto legislativo 1429 porque perjudica al Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Así lo señalaron los parlamentarios a la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz Ostoic, quien asistió a este grupo de trabajo para explicar la organización del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Los miembros estos que acabo de mencionar del Consejo Superior, por ser personas jurídicas, su permanencia es indeterminada y el directorio era elegido por un periodo de tres años. Como acabo de mencionar, este decreto legislativo trastoca esta estructura organizacional del IAP al destituir su actual Consejo Superior y Directorio. Este Consejo Superior nombraba el directorio, restando la autonomía requisito fundamental para el desarrollo de investigaciones científicas de los recursos naturales de la Amazonía. Bajo las circunstancias actuales de la redacción de este decreto, no vamos a poder caminar, no estamos de acuerdo tal como están las prescripciones del mismo. Solamente un punto de este decreto. Respecto a la participación del CIAM, del Consejo Interregional Amazónico, un consejo en el que tuve la oportunidad de participar a Don Noren y pude ver in situ, que obviamente no funciona, donde las agendas las imponen las ONGs. Entonces yo tengo el temor de que estando presentes por disposición de este decreto legislativo, los gobernadores que pertenecen al CIAM, que son solamente seis regiones amazónicas y tenemos muchas más, Entonces hay un sesgo ya desde las ONGs para direccionar la agenda del Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana. La ministra explicó que dicha organización, que tiene como base un reglamento aprobado en el año 2010, no sea adecuado a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a pesar de un intento que se dio en el 2015. Esta situación, dijo, ha generado un impacto negativo en los científicos de esta institución.